No llegas por mí, no puedo creer, no hay fina soledad que te desayunas No vas conmigo, no son de tu imán, tu cuerpo recabe el sol Me da miedo, tu risa y tu voz, con tu risa y tu corazón Y me cuento que estás Porque llego de ser junto a mí Acercado a Dios dentro de mí Y yo, yo, no puedo estar aquí No puedo creer, no puedo creer que te desayunas Esta conmigo, mi amor, te voy a negar En el sol de estar conmigo, en el olvido Ver que conmigo, mi amor Yo siento que el corazón si me dices adiós y me puedes acertar. Yo porque quiero tenerse para mí un poquito más cercano, me fallo lejos de ti y yo no puedo estar aquí. No puedo estar en tu lugar porque quiero tenerse para mí un poquito más cercano, me fallo lejos de ti y yo no puedo estar aquí. No puedo estar en tu lugar porque quiero tenerse para mí un poquito más cercano, me fallo lejos de ti y yo no puedo estar aquí un poquito más cercano, me fallo lejos de ti y yo no puedo estar aquí un poquito más cercano. No puedo estar aquí un poquito más cercano.